Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Es una oportunidad poder el compartir estos antiguos maestros europeos que se encuentran en México y abren diálogo con nuestros artistas, con nuestras esencias estéticas desde México para el mundo. Y es una ocasión interesante el poder acercarnos hacia fines del siglo de las luces, 1780 hacia 1800, cuando tenemos a un personaje que recobra la herencia de un siglo anterior. Y es Abraham Van Stricht, hermano de Jacobo, cuyo padre, en realidad, de estos dos artistas, pues los introduce en el ámbito de la pintura, una pintura intimista, donde vemos este tamiz de luz y este detalle, ese preciosismo en cada uno de los detalles. Pero bueno, vayamos acercándonos al personaje. ¿Qué está haciendo este hombre que lee atento un libro? Bueno, en realidad es un libro de cuentas. Abraham Van Stricht aprendió el oficio de Lendert, su padre, y continuó la formación con Joris Ponce. Él, en realidad, perteneció al reino, pues de, digamos, de los neerlandeses y a partir de ahí, en los Países Bajos, pues pudo establecer una cercanía con el gremio de San Lucas en Dordrecht, que años más tarde, tan destacado era su arte, que logró dirigir este gremio de pintura. Visitó la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, en Bélgica, y a su regreso a los Países Bajos, en 1774, fundó la Sociedad de Dibujo y Pintura. Y en ese momento, entonces, abandonaría el paisaje para dedicarse a este género intimista, de nuevo que tenía ese arraigo en una centuria anterior. Van Stricht atrajo de nuevo la mirada hacia el 700 en la atmósfera de Johannes Vermeer. Cómo, de pronto, envuelve esta luz la escena y nos propicia este entendimiento para dar luminosidad al marco dorado, a los libros, pero son libros de cuentas. Lo sabemos porque al momento de acercarnos aparecen ciertas grafías y, por supuesto, protagónico y en primerísimo plano, al momento que descendemos, aparece en este cofre todo el dinero. Todas estas relaciones, de la manera en que lo contaba simbólicamente Quentin de Macy's, bueno, pues aquí Van Stricht también nos está haciendo una contabilidad que se ha secularizado, es decir, es un administrador de bienes el sujeto de esta pintura. Como es una costumbre, pues en las obras de tanto flandes como las obras neerlandesas, se pinta el cuadro dentro del cuadro. Y acerquémonos de nuevo a ver este cuadro de vacas. En realidad es una obra que podemos reconocer. Se ha inventariado con el número 2547 y está presente en los fondos de la Galería Nacional de Londres. Esta obra en realidad es una copia de Albert Jacob Cube y que forma parte de este impresionante acervo londinense. Pero bueno, aquí retratado, es decir, sabemos que tuvo que estar delante de la obra para poder copiarla y ver cómo aderezaba la unidad que representan estos cuadros de nuevo, de registro cotidiano. También interesante observar la sombra, los clavos de la madera del piso y si subimos un poco la pared que tiene ciertas marcas, tener también todas las vigas de la techumbre perfectamente detalladas y en la ventana los emplomados que tanto caracterizaron a la pintura del 600 y parte del 700 neerlandés. Van Stricht nos permite acercarnos a este universo, ver usos y costumbres, encontrar una identidad ahí donde la vela apagada no se requiere porque hay la plenitud de la luz del día. Estos registros ya no partían de la observación de la cámara oscura, es decir, prácticamente este antecedente de la cámara fotográfica ya no es el que está permitiendo a Stricht realizar su obra. Tiene ya el aprendizaje de estos maestros que indirectamente lo formaron y al mismo tiempo es una oportunidad la de ya el siglo de las luces de adentrarse a un género mucho más cotidiano, es decir, formas y usos de vida, de costumbres que van realizando tipos incluso populares dentro del mosaico social y es este contador, este seguidor, administrador de cuentas uno de los registros interesantes y que aventurándonos valdría la pena simplemente referirnos al mercado de tulipanes, obra que también tiene Museo Sumaya y que estoy cierto que en otras oportunidades podremos en realidad abordar todo este comercio con el bulbo que llegó a formar un mercado, un mercado sólido que tanto banca como el tráfico se vieron afectados pero también los traficantes beneficiados. Estos libros contables también tenían subregistros y generalmente estaban acompañados de salmos y es algo que quizá podríamos ver en estas relaciones que cuelgan o penden del muro de dos clavos. Llama la atención un género mucho más moderno pero con todo ese arraigo de la pintura de una centuria anterior. Van Stricht es uno de estos artistas que a primera vista tenemos que estudiar concretamente para no equivocarnos y no antefechar una obra porque estamos prácticamente en el ocaso del siglo XVII y en los albores de lo que será una realidad pues ya prácticamente neoclásica. Y es esta la relación la que nos permite entender el arte desde perspectivas importantes como este óleo sobre lienzo nos lleva desde Museo Sumaya a establecer correlatos con otras latitudes porque prácticamente estamos en la antesala de lo que será en la realidad novohispana, el ocaso de este virreinato para llegar a ese siglo de independencia y de confrontaciones entre modelos de nación diferente que proponía el México decimonónico. Precisamente es esta la coyuntura y lo que permite una colección desde México unir tradiciones, entender influencias y pues marcar la potencia creativa de estos artífices que se comparten gratuitamente desde Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Síganos por favor en nuestras redes sociales, estamos siempre como arroba elmuseosumaya y pues pueden seguir esta biblioteca que se nutre cotidianamente con voces de los equipos de trabajo más disímbolos dentro de Museo Sumaya. Tenemos nuestro canal de YouTube y activen esa campana, suscríbanse y hagamos comunidad. Las críticas siempre son bienvenidas y nos permiten edificar un mejor proyecto cultural desde Fundación Carlos Slim. Arte para todos, Museo Sumaya. Arte para todos, Museo Sumaya. Arte para todos, Museo Sumaya. Gracias por ver el video.